un saludo a todas las personas que están mirando este vídeo hoy me gustaría mostrarles cómo suenan mis cornetas en este caso tengo unas de tren y unas de camión y me gustaría hacerla sonar me gustaría que comenten me gustaría que compartan y que si es posible se suscriban de favor bueno vamos a hacerla sonar espero a ver cuál les agrade y vamos a escucharla pues eso es todo hasta el momento reciban un cordial saludo y bueno hasta luego hasta el siguiente vídeo